Música Pues es una colección que tiene muchísima fuerza, es una colección que habla del poder femenino y del respeto que tengo yo hacia la mujer. Está inspirado en un fotógrafo que me gusta mucho que se llama Helmut Newton. Y es muy curioso porque justamente terminé la colección y también pasó algo que en ninguna colección me había pasado que era experimentar en el lado de la fotografía. Logré entender también estos procesos creativos y de hechura y trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!